Perdón, vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariñito amado Ángel adorado, dame tu perdón Jamás habrá quien se pare Amor, de tu amor el mío Porque si adorarte ansío Es que el amor mío Y de tu perdón Si tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Que tú eres el adentro de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión Me calma mis angustias con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Si tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Que tú eres el adentro de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión Me calma mis angustias con un poco de amor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón